48 horas desde que Edgar Anderson fue visto por última vez a las 8 am rumbo a su escuela. Exhortamos a cualquiera con información, aunque sea poca, a que se acerque o que nos llame. Ayúdenos a regresar a este pequeño a casa. ¿Dejarlo caminar solo a la escuela es una decisión que lamenta? ¡Sea paz y sea diferente! Dile a mamá en qué trabajas. Su nombre es Eric. Desapariciones, detective Ledroit. Marquen cada puerta que tocaron, cada área que revisaron. Señor Anderson, ¿tiene algún comentario? La prensa va a enloquecer con esto. ¿Ya tienen un sospechoso? No descartamos nada. Dijeron que si estuviera vivo ya lo habrían encontrado oficial. Tienen que confiar en mí. ¿Qué estás haciendo con sus dibujos? Preparo una marioneta. Si logramos que entre al show, entonces Edgar va a verlo. Y así él va a saber cuánto queremos que vuelva a casa. Te volviste loco. Es el monstruo que todo niño quiere cuando está perdido y necesita que lo encuentren. Esta es idea de Edgar. Y quiero volverla a realidad. Uno se siente solo en esta ciudad. Bajo tierra. Es muy oscuro. Tú no estás solo, Erick. Hace más de una semana que no está. No dejes de buscarlo. Erick me va a ayudar a encontrar a Edgar. Ah, Vincent, Vincent, Vincent. No dejes de buscarlo. No dejes. No dejes de buscarlo.